El parto es la culminación del embarazo. Generalmente el parto nos enfocamos en el parto vaginal. Es la culminación del embarazo después de las 20 semanas de gestación. Si es antes de las 20 semanas, se le considera como un aborto. Si es después de las 20 semanas, ya es un parto. Sin embargo, también puede haber parto prematuro o parto a término. El parto prematuro es entre la semana 20 y antes de la semana 37. Y de la 37 hasta la 42 sería un parto a término. Dentro de eso también hay otras modalidades, como lo es un parto cefálico, cuando es que el bebito viene una presentación cefálica con la cabecita hacia abajo. Y también puede ser un parto pélvico, que es cuando el bebito viene de pompas o con las piernitas por enfrente, que en realidad es muy difícil, ya casi en estos tiempos no se acostumbra por el riesgo que conlleva el bebé. Bueno, como lo comentaba, puede ser un parto cefálico, que es cuando la presentación es de cabecita, cuando la cabeza del bebé viene hacia lo primero que se expone. También puede ser un parto pélvico, que es cuando las pompas del bebé son lo primero, lo primero que nacen pueden ser pompitas. Y un parto podálico también es cuando los piecitos son los primeros que se presentan. Sin embargo, la verdad que el parto pélvico y el podálico, afortunadamente, está quedando mucho en desuso. Esto debido a las grandes complicaciones que se tenía en cuanto a ya sea maternas y fetales. Bueno, pues el proceso de parto se divide en tres fases. Está un trabajo de parto en fase latente, un trabajo de parto en fase activa y el periodo de expulsión. Expulsión y finalmente el último alumbramiento. El trabajo de parto en fase latente es cuando una embarazada comienza con pródromos o comienza este periodo previo a las contracciones ya más efectivas. Se divide, pueden ser una duración de hasta uno o dos días y es bastante común que la paciente sienta ligeras incomodidades, lo refieren como cólicos, sin embargo, todavía bastante tolerables. En cuanto a la hilatación, es desde cero hasta tres centímetros de hilatación. Después pasamos a una fase activa. La fase activa es cuando las contracciones ya son rítmicas, ya están siendo bastante seguidas. El cérvix va desde los cuatro centímetros hasta los diez centímetros. Aquí ya las contracciones son bastante dolorosas. Y finalmente está el periodo de expulsivo. Es que cuando el cérvix llega a los diez centímetros de hilatación, nace el producto. Este es el expulsivo y al final es el alumbramiento, que es el alumbramiento, es la extracción de la placenta. Yo pienso que el 90 por ciento de la preparación para un parto debe ser previo a que este suceda. Nosotros como ginecólogos debemos de dar la orientación, la orientación a la pareja, tanto obviamente a la paciente como a los familiares o al esposo, en la mayoría de los casos para que entiendan cómo se tienen que preparar. A mí me gusta mucho llevar el trabajo de parto, la mayoría del trabajo de parto en pacientes de bajo riesgo de forma ambulatoria. ¿Esto qué significa? Que la paciente esté en casa, esté con familiares, esté caminando mientras trae el trabajo de parto. Para mí, yo siempre practico con mis pacientes. Si la paciente llega conmigo ya al hospital con ocho o nueve centímetros de hilatación, tenemos el 95 por ciento del parto ganado. Y también lo mismo que practico con mis pacientes, es el mentalmente, es estar tranquilos, el saber qué es lo que va a pasar, el ver cuáles cambios van a ir sucediendo en la mujer. Y la gran mayoría de las veces, cuando no se culmina en un parto, es muchas veces por desesperación, por falta de información, a veces incluso miedo por parte de la paciente. Entonces, lo principal es prepararnos mentalmente y obviamente decirle nosotros a la paciente cuáles son los cambios que va a ir sufriendo durante el trabajo de parto. Pues bueno, aquí lo ideal sería acudir con un médico especialista, un médico ginecólogo y obstetra. La obstetricia es la rama que se encarga de todo el control del embarazo y la culminación del parto. Entonces, lo ideal es ir con un médico ginecólogo o obstetra. Gracias. 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 Gracias.